La Biblioteca Universitaria es un centro de apoyo al estudio y a la investigación, pero también es un centro abierto a la sociedad. Por este motivo se organizan las visitas guiadas, unas visitas que intentan difundir, más allá de la propia comunidad universitaria, las instalaciones, las actividades, los servicios, en definitiva el material y los documentos que conserva la biblioteca. Las visitas se orientan especialmente a los estudiantes de secundaria, de bachillerato, los ciclos de formación y en general también a todos los grupos o colectivos interesados en acercarse a conocernos. Y en lo posible siempre se adaptarán esas visitas a los intereses o a las necesidades que cada grupo nos haga llegar. También aprovechamos la visita para explicar nuestros servicios, servicios presenciales y los servicios virtuales que se dan a través de la página web y cómo utilizarlos. Aparte de las visitas, la biblioteca organiza a lo largo de todo el curso académico otras actividades culturales, charlas, talleres, exposiciones y en general son un buen motivo para acercarse y un buen motivo para la biblioteca para proyectarse hacia la sociedad. ¿Quieres conocer la biblioteca universitaria? Pues apúntate a su visita guiada. Gracias.